Me voy a levantar de ahora en adelante, si Dios permite, a las 4 de la mañana porque he decidido que mi vida va a ser diferente de ahora en adelante. Fui al gimnasio y pude trabajar en mi salud mental haciendo ejercicio. Esto va a ser parte de mi rutina por las mañanas de ahora en adelante, si Dios lo permite. Yo estaba haciendo mis días que realmente era sobrevivir los días y sé que si yo hago esto mismo, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días va a haber otra Nicole al final del año. Eso es lo que yo quiero y lo que busco y lo que voy a lograr. Vamos a meditar juntos. Aunque hice esas cositas, yo siento que me falta todavía y si tú te sientes así todavía, pues estoy aquí para compartir mi experiencia para que no te sientas solo o sola porque no todo es perfecto. Buenas, sé que no me pueden ver pero me pueden escuchar, yo creo, se supone. Espero que estén muy bien, primero que todo, bienvenidos a mi canal de nuevo. Como ya vieron, porque pude grabar el teléfono antes de salir de casa. Estoy despierta desde las 5 de la mañana. Pero me levanté antes, es que después como que decidí hacer lo que hice. Me voy a levantar de ahora en adelante, si Dios permite, a las 4 de la mañana, por lo menos lunes, miércoles y viernes, porque he decidido que mi vida va a ser diferente de ahora en adelante y que yo quiero estar en otra mentalidad y en otra posición de aquí a diciembre. Y yo tengo 5 meses para poder trabajar en mí lo que yo necesite o lo que yo creo que necesito. Y pues parte de lo que voy a intentar hacer por mí es esto, comenzar a levantarme a las 4 de la mañana, empezar mi 10 horas y poder construir una rutina saludable para Nicole. Ya son las 5 y 22 de la mañana y ya pues como pueden ver estoy guiando y se supone que pues a las 6 de la mañana ya esté en el gimnasio para comenzar mi entrenamiento. Vamos a ver cómo nos va con esta aventura, pero si Dios permite, de ahora en adelante, los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana, voy a estar haciendo ejercicio con un entrenador personal. ¡Bum! El estatus es ese. Vamos a estar haciendo cosas diferentes de ahora en adelante para que me ayuden en mi proceso y no sé qué es lo que te pueda ayudar a ti, pero por lo menos este fue el paso que yo di por mí. Quizás no te quieres levantar a las 4 de la mañana como yo, pero puedes estudiar qué es lo que te puede funcionar a ti para que puedas hacer los cambios que necesitas. Ya estoy aquí, no sé cómo me va a ir, pero pues me verán cuando salga a ver cómo estoy. Pero pues sí, hoy empezamos una nueva rutina por mi bienestar, por el bien de Nicole, para al final del año pues estar en una posición diferente, con una mentalidad diferente y sintiéndome mucho mejor de lo que me siento ahora. Así que si estás en busca de hacer algún cambio en tu vida, esta es la señal que he estado buscando. ¡Woohoo! ¡Llegó pues pues ya! Aquí está mi musculito del primer día. Y pues el sudor que tenía pues no me lo limpié para poder enseñar que fui al gimnasio y pude trabajar en mi salud mental haciendo ejercicio. Así que pues, este fue el primer día intentando construir mi nueva rutina, la rutina que necesito para poder estar mejor, para poder tomar las riendas de mi vida nuevamente. Así que como dije ahorita, si estás buscando una señal para hacer algún cambio, que tú necesitas en tu vida, pues esta era la señal literalmente que estaba esperando. Obviamente pues cada día va a ser diferente y yo sé que va a haber un progreso poco a poco, pero hoy fue el primer día y lo pude hacer. Me levanté a las 4, pude trabajar en mi agenda, pude leer la Biblia y después me preparé, guié para el gimnasio, llegué al gimnasio y aquí estamos. Ya son las 7 y 21 de la mañana y ya yo hice todo eso y estoy lista para hacer más cosas en el día. Y eso era lo que yo estaba buscando, ese empujón que no sabía de dónde sacarlo para poder seguir logrando las cosas que yo tengo en mi mente y en mi corazón. Así que pues sí, este fue el primer intento, me fue bien, me siento motivada, me siento que soy fuerte, poderosa y ya quiero que sea el miércoles de nuevo para poder regresar. Pero pues sí, este fue mi primer día en el gimnasio, o sea, el viernes ya había venido, pero fue como que para darme un ejercicio en loque, ¿verdad? Y empezar a calentar y todo. Pero hoy fue el primer día oficialmente con el entrenador personal y ¡Woohoo! ¡Lo logré! En una máquina literalmente me pusieron 50 libras. Eso es demasiado. O sea, si tú te pones a analizar y a sumarle a restar, 50 libras es mucho. Y adivinen quién pudo, nada, esta era la motivación que yo estaba buscando, así que estoy feliz por eso, por haberlo logrado hoy y no va a ser el último día. Este es el comienzo, si Dios permite, de muchas cosas buenas. Y pues así comenzó el primer día tratando de recuperar y de construir una rutina nueva. Y pues nada, ya no voy a hablar porque como fui al gimnasio, ya mismo me va a dar hambre, lo sé, y estoy contenta por eso también. Así que ya voy a arrancar para poder entonces comer en casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Buenas! He vuelto. Son las 8 y 8. y papi me dijo que desayunara, que él me invitaba. Yo iba a llegar a esta casa para hacerme un waffle, pero como él me insistió tanto, pues me paré aquí en Southway a comprarme un sándwich, así que gracias a Dios tengo hambre y gracias a Dios voy a comerme un sándwich. Aquí estamos. Bueno, pues ya hice mi nueva libretita aquí en GoodNotes, está en blanco y como pues hoy es el primer día intentando recuperar e intentando construir una nueva rutina, pues voy a seguir, ¿verdad? Añadiendo cositas, yo me imagino que en el camino voy a quitar algunas y voy a añadir otras, pero yo quería añadir a mi rutina poder escribir en un journal o como si fuera un diario. ¿Qué fue, Viru? Porque eso realmente ayuda a uno. Y pues eso es lo que voy a hacer ahora. No en una libretita, lo voy a hacer en el iPad, pero vamos a escribir por primera vez. Esto va a ser parte de mi rutina por las mañanas de ahora en adelante si Dios lo permite. Voy a poner la fecha y aquí vamos. Vamos a desahogarnos por primera vez, ¿ok? Con todo lo que a mí me ha pasado, yo no había hecho esto. Imagínense, imagínense. Así que vamos allá. Bueno, ya escribí un poco en el iPad, algo es algo. Vamos a continuar con esta rutina que estoy tratando de construir para mi bien. Pues voy a lavar una ropa. Mientras se sigue lavando, pues voy a meditar y a seguir con lo que tengo que hacer. Regreso ahorita para meditar juntos. Yo estaba haciendo mis días que realmente era levantarme tarde, sobrevivir los días y ya yo he hecho varias cosas. Y me siento bien conmigo misma y me siento mejor. Y sé que si yo hago esto mismo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, va a haber otra Nicole al final del año. Y eso es lo importante. Eso es lo que yo quiero y lo que busco y lo que voy a lograr. Así que nada, sin más preámbulos porque ya pasó otro minuto, pues voy a recostarme un momento aquí en silencio para meditar un momento y cuando termine lo voy a hacer sin timer pues les enseño a la hora que terminé y pues cuántos minutos pude meditar. Sin ninguna prisa, sin ninguna presión ni nada. Así que vamos allá. Vamos a meditar juntos. Medité 11 minutos aproximadamente. 10-11 minutos. Eso está bien. Fue un buen tiempo. Ahora voy a hacer algo que no está en la rutina. Voy a terminar mi orden de Shane para poder mandarla a comprar. Literalmente. No les voy a mentir. Eso voy a hacer eso. Voy a estar un ratito en Shane para estar segura de las cosas que voy a pedir, las cosas que no. poder al fin mandar la orden para que me llegue a tiempo para lo que lo necesito. Así que les voy a dar una pausa a ustedes y regreso en breve. Buena, estoy aquí de nuevo. Ya me bañé, me hice mi skin care y es un poco más tarde de lo que había planificado regresar al video. Pero necesitaba hacer este video o quería hacer este video compartiendo un mensaje y es que pues hice cosas hoy, hice cosas diferentes pero aún así yo por lo menos quiero lograr más cosas y quiero que mi rutina pues tenga más estructura. Hoy fue el primer día tratando de recuperarla. Yo he intentado hacer ver las rutinas en diferentes momentos de mi vida pero nunca es igual y somos diferentes personas. Nosotros cambiamos, pasamos por otras cosas y pues sí, aunque hoy pude levantarme a las 4 de la mañana, ir al gimnasio, medité, leí la Biblia, escribí en un diario, envíe unos mensajes que tenía que enviar, verifiqué bien la agenda. Aunque hice esas cositas, yo siento que me falta todavía y si tú te sientes así todavía pues estoy aquí para compartir mi experiencia para que no te sientas solo o sola porque no todo es perfecto y este es mi primer intento y aunque estoy muy feliz yo sé que yo puedo hacer más cosas, dar más y aunque no lo logré hoy estoy feliz y estoy como emocionada de cuando eso pueda ocurrir y sé que va a ocurrir tarde o temprano. Lo importante es que hoy di mi primer paso y voy a intentar subir este video con el corazón para ayudar a alguna persona que también esté perdida por ahí pues que esta sea tu motivación si me encuentras para que vuelva a intentar cosas por ti y que recupere esa persona que eres tú y te perdiste en el camino por lo menos a mí me pasó eso yo me perdí en el camino perdí a Nicol yo me llamo Nicol me perdí a mí misma y este es mi intento para recuperarme y para venir más fuerte que nunca así que nada hasta aquí el video de hoy este fue mi primer intento recuperando mi rutina y construyendo una nueva así que nada estoy emocionada por lo que pueda pasar mañana y hasta aquí el video si eres nuevo aquí y no te has suscrito te invito a que te suscribas en mi canal realmente mi propósito siempre ha sido aprender en el camino y documentarlo para poder ayudar a alguna persona si me encuentra aquí en YouTube así que si este contenido te fue de ayuda pues te invito a ver mi canal si es de tu agrado pues eres más que bienvenido en ser parte de esta mini familita pero va a ser muy grande yo lo sé así que nada hasta aquí el video de hoy y hasta mañana chao Gracias.